Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. En muchos ámbitos de nuestra vida, pero no en la de ser felices. Y hoy nos planteamos eso, un tema sin duda más que relevante, gracias también al libro que nos presenta nuestro invitado de hoy. Felicidad eficiente, el poder de humanizar tu trabajo. No podría estar más de acuerdo con esa afirmación. Antonio Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, Edu. David, muchas gracias por recibir en vuestro programa. Estoy muy bien, estoy muy contento de estar aquí, pertenecer ahora al maravilloso elenco de invitado que habéis tenido. Oye, qué maravilla. Y aparte, hay algo a destacar, es la sonrisa. La sonrisa de nuestro invitado de hoy, yo creo que conviene disfrutarla porque se engancha. Lo ves sonreír, te sonríes tú. Por lo tanto, también me sirve para deciros que vayáis a YouTube a ver este continuo, si lo estáis haciendo ya, suscribiros. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, oye, me siento muy eficiente hoy, ¿verdad? Ya nos quedan energías, David, para ser eficientes en otras cosas de la vida, o no, no sé. Nos quedan, nos quedan. De vez en cuando hay que parar, hay que parar así. También iremos parando de vez en cuando, pero sí, 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 por supuesto que sí. Desde luego. Pues oye, antes de entrar en materia, antes de descubrir esos lunes de nuestro invitado de hoy, por favor, planteanos un reto líder, David. Venga, vamos a por el reto líder 40 del año, o sea, aquí vamos jugando los retos líderes. Vamos con el reto líder de esta semana. Yo que me dedico al marketing, a toda esta parte digital, sigo las marcas y de hecho yo tenía en su momento la camiseta. Adidas sacó un famoso lema que era Impossible is nothing. No sé si lo recuerdas, Edu, sí. Desde luego, sí. Y luego tenemos a Marco Aurelio que decía que si es humanamente posible, tú también puedes lograrlo. Esto ya lo decía, fíjate, hace más de 2.000 años, Marco Aurelio. Menudo marketing estaba hecho, Marco Aurelio. Hombre, hay que decir que sus meditaciones se han vendido bastante. O sea, que... Si lo hubiera sabido, seguiría vivo para cobrar. Pues el reto tiene que ver con estas dos afirmaciones, con este eslogan y esta afirmación. Y es que esta semana no te permitas decir que algo es imposible para ti. En lugar de preguntarte por qué no puedes conseguirlo, pregúntate quién lo ha logrado y qué puedes aprender de esa persona. Ese es el reto líder de esta semana. No podemos decir esto es imposible. Qué bueno. Oye, me encanta. Me encanta, de verdad que me encanta. Es que ya sé que soy pesado, lo digo en cada capítulo, pero es que es verdad. Esto del reto líder es una maravilla y es algo que sin duda tiene que... Impacta. Genera mucho impacto porque lo compartís en redes, le comentáis a David y David está agradecido, ¿no? Lo siguiente. Y la verdad es que el reto líder de hoy, en el no plantearse que, oye, que nada es imposible, yo creo que es importante. Más que nada porque implica que uno se esfuerce en conseguirlo al menos. Y todo el trayecto que eso supone, que es evidentemente una serie de aprendizajes maravillosos. Como nuestro invitado de hoy, que un día se planteó, evidentemente, dice, oye, no, nada es imposible. Puedo escribir un libro que no es para nada tarea fácil. Y lo consiguió. Y hoy, pues, tenemos ocasión de descubrirlo junto a él. Pero antes, Antonio Rodríguez, por favor, ¿qué es para ti un lunes? Un lunes, Edu. Hoy, mira, déjame hacerte un preámbulo porque aunque parece una primera sencilla, ya sé que no lo es, ¿no? Hace unos años te hubiera contestado algo muy diferente a lo que te voy a contestar ahora mismo. ¿Qué es para mí hoy un lunes? Hoy un lunes es un día más de la vida, ¿no? Un regalo más de la vida. Y un día que es tan bueno como puede ser un sábado, como puede ser un miércoles, como puede ser un viernes. Lo digo con pleno convencimiento de causa y conocimiento y pleno convencimiento porque yo sé lo que era para mí un lunes hace unos años, hace unos años para mí un lunes era el peor día de la semana. Para mí un lunes era, pues, que te viene, eran todos los males el fin de semana y era, bueno, pues, una buena subida de puerto de montaña un lunes. Pero, bueno, como muy bien David decía, ¿no? Nada es imposible, pero esto tiene un precio. Esto implica asumir una serie de decisiones con los riesgos que implica para cambiar tus realidades si no estás conforme con ella. Una de estas era ella en mi caso para poder decir ahora que el lunes pues es un día genial, un regalo más que nos brinda la vida. Yo, de hecho, os digo una cosa. Esto es casualidad, pero es que yo hace tiempo por ahí lo decía, luego en el libro lo he contemplado, ¿no? Llego por una campaña de solidaridad en favor de los lunes. Oye, qué maravilla. Es verdad, ¿eh? Es ese día al que todos, sin quererlo ni beberlo, o a lo mejor porque como está montado todo, le hemos acabado tomando y cogiendo manía y no es eso ni mucho menos, porque aquí todos nos cae bien el viernes, pero hoy el viernes también tiene sus cosas, ¿eh? Oye, a ver si nos vamos a poner aquí intensos. Bueno, bromas aparte, me encanta la definición de nuestro invitado de hoy, de esos lunes que sin duda le han cambiado en su vida y que hoy en día está claro que le generan esta sonrisa que como decía, os invito a que observéis y evidentemente toméis buena atención de lo que vamos a aprender hoy con él. Pero antes vamos a repasar la que es su trayectoria. David, adelante. Pues claro, oye, vamos a ver un poco tu evolución profesional. Yo con Antonio coincidimos hace ya unos años en alguno de estos saraos hablando de felicidad y empresa, ¿no? Yo en mi caso contando pues nuestra experiencia en Cyberclick y en tu caso explicando lo que era o lo que es ya Efficient Happiness, ¿no? Cómo ayudáis a las empresas a transformarse para crear pues mejores relaciones, mejores también resultados, ¿no? También ser capaces de ver que esto no es una nice to have sino que es una apuesta con sentido y con retorno. A nosotros nos gusta empezar siempre conociendo pues cuáles fueron tus valores, cómo te educaron tu familia, pues qué tipo de prioridades tenías tú en la vida. Y hay un tema que también me gustaría que nos lo cuentes, ¿no? Que tú estudiaste derecho, ¿no? Y luego te has reinventado, cambiado. Pero yo suele ser el ejemplo que doy muchas veces en algunas charlas. Digo, mira, se da mucho el caso de que hay una persona que estudia derecho pues porque su padre o su madre son abogados, su abuelo o su abuela eran abogados y claro, al final te ves forzado a ser abogado, ¿no? Y llega un momento que te das cuenta que no quieres ser abogado y, bueno, hay gente que se da cuenta a los 40, a los 50 en una crisis. Cuéntanos si fue tu caso también. Tú por lo menos te diste cuenta mucho antes, ¿no? Yo, mira, yo el cambio lo di con 28 años y ahora tengo 33 recién cumplido, hace una semanita. Entonces, pues sí, yo me di cuenta fue en el 2018, tenía 28 años. Sí, vamos. Entonces, sí, efectivamente, yo empiezo, yo estudio, bueno, primero empezando por lo primero que apuntabas, David. Tema de valores, tema de educación, cómo he crecido. Long story short. O sea, yo al final nací en una familia de clase media española de Barcelona, nada destacable en ese sentido. Mi padre es abogado, mi madre, pues luego, bueno, pues muchos años trabajó en su juventud, muchos años sin trabajar para criarnos, luego he trabajado con mi padre también en el despacho, ¿no? Un despacho familiar, un despacho pequeño. Y entonces los valores que he tenido son los valores tradicionales, yo creo, por estándar, que tenemos, pues, las personas de mi generación. Pero no es que haya nada destacable, ¿no? Sí que es verdad que yo siempre he tenido una visión un tanto peculiar hasta el punto que ya desde la adolescencia mi madre me decía una expresión que con los años, pues, me he reído bastante, que es que yo siempre he tenido muchos pájaros en la cabeza. Por aquello de tener ideas locas y ese nada es imposible, ¿no? Que tú señalabas, quitando a Marco Aurelio. Pues, bueno, eso no sé. No sé de dónde me vi. No te puedo decir, David, de dónde me vi. Quizás desde un punto de vista soñador que siempre he tenido, ¿no? Bien, efectivamente, yo estudio Derecho. ¿Por qué estudio Derecho? Mi padre es abogado. Yo siempre he visto el Derecho en casa desde que tenía 16 años y había ido a hacer prácticas en verano allí, pues, como pasante, aunque sin tener ni idea, pero aprender. Y me gustaba. ¿Por qué? Porque no era simplemente la persona que hacía contratos, sino que también era la persona que iba a tribunales. Oye, pues, todos hemos visto en la televisión cómo es esto del Derecho Procesal, los tribunales, los alegatos, en las películas americanas, ¿no? Y a mí es algo que así en abstracto me gustaba. Y eso resolvía una cuestión tremendamente trascendental que afecta a todos los jóvenes y yo que estoy mucho en colegios y en contacto con ellos, lo veo siempre, ¿no? Con ellos, sobre todo en los alumnos de finales de la ESO y de la bachillerato, que es, ¿qué voy a hacer con mi vida luego una vez acabe el colegio? Claro, yo eligiendo Derecho por lo que había visto ya estaba resolviendo una inquietud vital de esa etapa de la vida. Entonces, estaba todo resuelto. Piensa que hasta los veintipocos, hasta los veintiuno, veintidós años, ya estaba mi vida resuelta a nivel de inquietud vital por lo que hacer, ¿no? Entonces, yo me meto, tengo la gran fortuna de ir a una muy buena universidad como es ESADE, en ese momento se podía afrontar. O sea, fantástico, ¿no? Me gusta el Derecho, ejerzo, o sea, estudio, acabo la carrera en tiempo y forma, empiezo a trabajar, me voy a Viena a trabajar porque año 2012 me licencio, crisis absoluta económica, luego en Viena me llaman para trabajar en uno de los principales bufetes de abogados en Barcelona, antes había estado haciendo prácticas en otro de los importantes de Barcelona, entonces empiezo a trabajar y cuando estoy trabajando entonces ahí ya llevo un tiempo y me doy cuenta de que esto no es lo que yo esperaba sentir cuando estuviera aquí y aquí es, pum, aquí es el primer momento de crisis. Digo, bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo y digo, oye, realmente esto es, tú te ves haciendo esto el resto de años de tu vida en el ámbito profesional con todo el tiempo que te ocupa y ahí, buah, se te abre un pozo de oscuridad que dices, madre de mi vida, pues todas esas dudas existenciales que yo creía haber tenido resueltas durante los años anteriores es cuando de repente me digo, madre de Dios, ¿qué hago con mi vida? Tuve la gran fortuna, no sé si preguntabais algo, perdonad. Sí, iba a preguntarte yo, Antonio, era, estabas hablando y me recordaba totalmente porque además por edad estáis alineados al personaje de mi libro diario de un millenial, a Mateo, Porque es muy parecida a la historia y te quería preguntar ¿qué es lo que te desilusionaba? Es decir, ¿qué es lo que te desencantaba del trabajo? Bueno, a ver, hay dos temas, a ver, un tema externo y un tema interno, que todos estos son los que con los años ya he podido autoanalizarme y poder comprender su por qué no y su justificación. El tema externo, que quizás tiene un peso menos importante para la toma de decisiones, aunque lo tiene, en cierto modo, es el tipo de ambiente de trabajo en el que yo me muevo, el tipo de costumbres que hay en este sector. Es un sector muy duro, en tanto en cuanto el trato está muy deshumanizado, en tanto en cuanto hay una toxicidad en el ambiente que es tremendamente perjudicial para las personas, en donde hay, digamos, una falta de educación a veces que sobrepasa el sentido común. Entonces, también hay un ánimo de ostras, qué porquería tener que venir a trabajar siempre lo mismo. Yo me he movido en estos entornos también. Y entonces, ese discurso externo, lo he resumido mucho, tampoco me quiero alargar, pero ese discurso externo es verdad que eso va haciéndome ya. Pero eso no es suficientemente importante, David, porque al final lo que tú puedes hacer es cambiarte de lugar de trabajo o cambiarte, pero cuando ya ves que es un sistema, un sector que, lo digo abiertamente y no se me caen los anillos al suelo, está muy podrido en ese sentido, pues bueno, en fin, tiene que empezar un cambio grande, que aún cuesta y te lo digo también por experiencia, pero bueno, poco a poco se logrará. ¿Qué es lo relevante? Lo relevante es lo interno. Dime, David, dime. Te voy a decir que ahí tienes un reto, ayudar a todo el sector de la abogacía. El problema es la voluntad de querer ser ayudado. Claro. Ahí está, que lo hemos intentado, estamos trabajando en otros retos, en otros sectores, así que luego hablamos, pero el problema grande es ese, David. Entonces, claro, no quieren ser ayudados. Pero ¿qué es lo que...? Antonio, te voy a decir que aquí probablemente sea un tema generacional, es decir, que hables con gente de tu lado, de tu lado, de tu joven, lo tienen muy claro, pero probablemente alguien que sea un abogado de 40, 50, 60 que ha tenido este entorno siempre, le va a costar más cambiar. Dice, bueno, ya estoy hecho a este entorno, ¿no? ¿Por qué cambiarlo? Sí, es un tema absolutamente generacional, es cierto. No recuerdo ahora, lo hubiera mirado, si yo va a saber que hablamos de esto justo, pero no recuerdo cuál es el índice de abandono en las etapas tempranas de la profesión de abogado, pero son bastante elevados. O sea, es bastante preocupante. Los colegios de abogados van dando cifras porque al final va por altas y bajas de colegiatura, entonces se sabe muy bien. Es un poco escandaloso el tema, porque, bueno, te metes en un sitio de los duros, como puede ser la banca de inversión, como pueden ser las grandes consultoras, auditoras, etcétera, pues es ese del ecosistema. Pero el cambio heavy que es lo que hace que cambie luego mi vida y lo que veo que no está en sintonía con lo que yo era, es un poco lo que la mirada hacia adentro. Es decir, yo no me veía haciendo, insisto, devuelvo a eso, o sea, yo no me veía haciendo lo que estaba haciendo durante los siguientes años y décadas de mi vida. ¿Por qué? Pues por un tema de gustos, por un tema de propósitos, por un tema de levantarme con la energía suficiente como para dar lo mejor de mí cada día. No se alineaba, ¿no? Y encima en un entorno así, pues con un ecosistema así, pues imagínate. Y ahí empieza la gran pregunta, guau, ¿entonces qué hago con mi vida? ¿No? Tengo una pequeña casualidad que es que con 24 años me invitan a dar una charla para los nuevos alumnos de promoción en mi antigua universidad para hablar de asociaciones de alumnos porque habéis sido presidente de asociaciones de alumnos durante unos años y encuentro el placer y el amor por divulgar y conferenciar. Pero claro, luego aquí, entonces ya digo, esto me encanta, nunca me había sentido así hasta ese momento de mi vida. Pero ahí empieza un qué, digo, vale, ok, eso está muy bien, pero conferenciar al final es un medio de divulgación sobre qué conferencia. Entonces, bueno, ahí empieza un camino de autoconocimiento y descubrimiento que me lleva años, me suceden ciertas cosas, un accidente, etcétera, que al final te enseñan cuál es el valor de la vida real y entonces, pues bueno, acabas entendiendo y entendiéndote muy bien para saber a dónde debes dirigirte y qué sientes como deber para poderte levantar e inspirar, no solo el lunes, sino cada día de tu vida a ti mismo y a todos los que te rodean. Sí, esto lo contabas en el, lo cuentas en el libro, la parte esta de darte cuenta que para ti el comunicar, el dar una conferencia, conectar en este caso pues con alumnos te llena y esto es muy importante porque también es saber escucharse, a lo mejor otra persona lo hace, da la conferencia, se va a casa y luego sigue con su día a día y no se para y en ese caso pues tú te, bueno, pues el accidente y todo lo que te te fue rodeando te paró y te hizo reflexionar. Claro, de ahí a montar una consultora de felicidad en el trabajo es cuéntanos ese paso pero también hay, a mí hay una reflexión que es muchas veces acabamos haciendo lo que o lo que sentimos que hay un vacío en tu caso decías oye, yo no soy feliz en el trabajo voy a ver qué hago para poder ser feliz en el trabajo yo y no solo yo sino la gente con la que o la gente a la que pueda ayudar sí, efectivamente pues se junta esto último que has dicho absolutamente cierto se junta mi amor por el mundo de los negocios se junta mi amor por la divulgación yo paralelamente sí que tengo una asociación de docencia que funciona desde hace nueve años muy bien había intentado algún negocio que bueno algunos salieron mejor que otros pero eran vías de escape a un momento en el que estaba full time trabajando como nueve horas mínimas entonces eso es muy complicado tú que eres persona también inversora tú sabes lo que es esto y es imposible entonces se juntan varias cosas por un lado efectivamente esto pero podía haber optado oye puedo a lo mejor meterme en una empresa en una empresa de un sector diferente y empezar poquito a poco a intentar desviarme a un entorno o a un tipo de profesión que desconocía en ese momento que me llevara a trabajar pues sí lo que yo llamo felicidad eficiente en el trabajo bueno no elegí esta vía elegí la vía dura que es la del emprendimiento pero era lo que yo sentía como deber no solo para conmigo sino también porque entendía que era una necesidad llevaba muchos años viendo al menos de primera mano lo llevaba viviendo y viéndolo también siempre he sido una persona muy observadora no solo en mi empresa sino en las empresas con las que me he relacionado pues desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista del proveedor en relaciones de negocio y me he fijado mucho en las personas y digo hay un problema grave aquí hay un problema serio pero es un problema social y social y entre también de la sociedad empresarial mercantil entonces realmente debería existir la forma de poner solución a esto entonces ahí también empieza una mirada de ok yo he estado gestionando equipos durante años yo sé qué cosas o cómo se puede empezar a gestionar esto entonces con una idea primigenia es cuando empieza todo esto esto no es de la noche a la mañana me levanto y fundé Fishing Happiness esto fue un proceso de meses bueno años pero luego meses concretamente a lo mejor fueron seis meses de armarlo todo muy bien para poder decir ok pues me lanzo en octubre de 2018 que me gustó ahora hace cuatro años el cambio es ese sentir un deber pero también ver una necesidad y mirad hoy en día o sea se habla de la felicidad y del bienestar en el trabajo más que nunca aunque haya mucha parte de la sociedad que lo haga por o de las empresas que lo haga por un tema de human washing da igual pero se está hablando se está hablando y se pretende trabajar al menos hay una buena intención para que esto circule y sobre todo a raíz de la pandemia así que bueno esa sería la doble la doble esfera oye ¿en qué momento te diste cuenta que habías acertado que dijiste oye porque al final cuando uno arranca siempre hay muchas dudas oye esto funcionará a ver si va a ser un fracaso si no aporto valor ¿cuándo te diste cuenta de mira esto va esto va a funcionar bueno te lo contestaré de dos maneras la primera es a nivel personal luego te hablo a nivel de negocio ahí vayamos por delante pero a nivel personal me di cuenta de forma pues durante los primeros meses ya primeros meses si empiezan octubre o sea antes del final de año a lo mejor pocas semanas después y tal cuando alguien se levanta por la mañana con energía y ganas de hacer algo a pesar de que tienes que aprenderlo todo porque ha habido mucha evolución tú lo sabes tú has tenido noticias mías durante este tiempo entonces ha habido mucha evolución desde entonces cuando tú sientes que te levantas y dices ostras tengo la misma energía que ayer a pesar de las grandes dificultades que implica todo a pesar de el tremendo precio que puedes estar pagando en fin muy poca gente sabe cosas que hemos tenido que pasar pero a pesar de eso si sigues teniendo esa energía y sigues sintiendo lo mismo que el primer día y ese entusiasmo eso ya es un buen síntoma pero bueno como de entusiasmo tampoco vivimos ahora me voy a la parte monetaria tardamos exactamente esto lo digo siempre tardamos un año y 45 días en tener el primer ingreso serio en la empresa a veces estás haciendo acciones y tal pero joder cuando tú estás trabajando un tema a nivel profesional de algo que nunca se ha trabajado de que la gente no está acostumbrada de que encima hay un proceso educativo detrás si me quieres llamar porque bueno a lo mejor que en ese momento justo era un poco más temprano ahora la gente lo entiende mucho más y dices wow pues no es fácil el tema y a ver cómo convences a la gente bueno pues uno también va aprendiendo aprendimos intentamos darnos un poco de prisa entonces cuando entró el primer proyecto que fue pues justo después de ese año y 45 días fue uno pequeñito pero justo al mes entra el primer proyecto grande de verdad o sea el primero grandote y empiezas a ver que todo lo que has aplicado todo lo que tú has diseñado no yo o sea yo y mi equipo ¿no? lo que has diseñado lo aplicas es mucho mejor que lo que tú habías podido pensar ¿no? claro que lo habíamos ido validando pues con pruebas piloto y demás pero cuando ya lo aplicas 100% que te pagan un dinero importante por ello y ves que tira y ves que los resultados son mucho mejores de los que tú en la teoría o en esas simulaciones o pruebas piloto habías tenido dices joder y cuando te vienen los empresarios dueños de las empresas o quienes sean a decirte es que ya no solo has cambiado la empresa o la has mejorado sino que has cambiado mi forma de entender la vida ojo cuando hay esa conexión dices wow o sea esto es muy fuerte o cuando recibes mensajes yo he tenido bueno pues yo en ese momento también empecé a escribir en LinkedIn cada semana casi sin excepción casi sin pero casi cada semana mensajes de por favor sigue haciendo lo que hacéis seguite haciendo lo que hacéis es muy bueno gente espontánea que no conocía de nada porque es muy necesario es muy necesario es muy necesario dices creo que vamos pero luego en camino bueno la vida luego ha llevado a ciertas cosas y ahora pues al tema del libro imagínate esto ya era la última que bueno antes decías que esto que habíais pasado también momentos difíciles ¿no? muchísimo yo lo digo yo a mí es que es importante decir esto a la gente porque la gente tiene que entender el precio de las cosas porque está muy bien todo cuando las cosas van bien pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal? pues joder yo he tenido pues vale ok cuando yo estaba como abogado pues ojo también hablo de una posición del primer mundo de una ciudad como es Barcelona vaya por delante ok vale hecho el disclaimer pues cuando yo estaba como abogado pues yo justo cuando emprendo mi mujer y yo o sea la que era mi obvio y yo justo nos casamos entonces es como el momento perfecto claro cuando uno se casa ¿qué? pues la evolución natural del ser humano es ir a mejor ¿no? prosperar pues bueno pues a lo mejor te mudas a un sitio mejor a lo mejor pues ya está empezando pensar a tener una familia más grande no lo sé depende de cada de cada uno pero bueno al menos era un poco la línea nuestra claro ¿qué pasa? yo de venir ganando un dinero un dinero con una reputación importante para ese momento ingreso cero una manera de ganar dinero ¿cuál es? una manera de ganar dinero es a través del ahorro y a través del ahorro ¿qué significa? recortar y recortar cualquier tipo de gasto eso que implica implicó mudarnos a un piso que conseguimos a través de una persona que yo conocía de una amistad y tal que estaba pues estaba totalmente para reformar no estaba en ruinas pero estaba totalmente para reformar eso nos ayudó mucho a minimizar en una zona mucho peor de la que nosotros vivíamos una zona mucho más mucho más humilde en con unas prestaciones que estás acostumbrado que de repente adiós prestaciones y adiós salir y adiós tal ¿vale? ok bueno eso cualquiera puede decir pero bueno también hay que entender ¿no? cuando vienes de una dinámica y pretende seguir pues ahora hay que volver atrás luego eso implicó luego volverse a mudar a otro piso pero que no se podía conseguir entonces mi mujer y yo tuvimos que estar separados durante un tiempo yo dormía en casa de un amigo en ese periodo que duró bastantes semanas para pues por un tema de seguir con los gastos porque está apretando toda esta situación llevó a una pues llevó a un conflicto personal muy fuerte familiar ¿no? con mi mujer muy fuerte o sea realmente yo entré en una crisis además como estás en un proceso de autoconocimiento profundo yo digo que el año 2000 2018 y 2019 que es el siguiente a empezar a emprender yo creo que son los años de mayor crecimiento personal que he tenido en mi vida hasta la fecha luego voy creciendo por fases ¿no? pero creo que eso en fin ¿por qué? porque es cuando más te autodescubres claro cuando te estás autodescubriendo te cuestionas todo incluso te cuestionas ¿hasta qué? lamentablemente hasta el amor el matrimonio que puedes sentir por alguien porque todo tu mundo se va derrumbando para reconstruirlo pues pasamos una crisis fuertísima muy fuerte y no me da vergüenza decirlo y a mí lo que sí me duele es pues cuántas lágrimas se han derramado en mi casa por mi decisión y que ha podido que ha podido implicar esto ¿no? pero yo seguía focalizado en esto yo seguía yo seguía y es muy difícil y cuando me entra el dinero tú diles a una familia cualquiera ¿no? y dices ay sí vale muy bien pero esto cuando va a entrar y tal y yo con los esquemas mentales rehaciéndolos por suerte vamos tengo una persona con bastante templanza tú me conoces entonces siempre intento ver todo en perspectiva y también dejar que las cosas se vayan reconstruyendo a partir de la acción que puedo tomar claro que ya pasó pues con el tiempo todo se fue consolidando todo se fue consolidando y todo se fue asentando para venir con mucha más fuerza ojo ¿eh? y hay más cosas claro que sí pero bueno no me importa decirlo porque creo que es importante que la gente sepa que las cosas no son en fin las cosas no son fáciles exacto ¿no? y hay un esfuerzo ¿no? y te agradezco que lo compartas porque esto es lo que nos sale en Instagram ¿no? es decir que en Instagram vemos siempre bonita pero todo tiene dos caras vamos a hablar también de tu libro oye que para eso te hemos invitado lo leí hace poquitos días que esto tuve ya lo pude conseguir y y este estos libros que yo iba diciendo oye sí sí claro tienes razón sí sí no tengo ningún pero pero bueno vamos a a hablar del libro ¿te atreves a definir la felicidad en el libro? esto es complicado y oye lo haces muy bien y luego hablas de esa felicidad eficiente no sé si quieres compararnos las dos ideas ¿no? sí muy rápido muy rápido porque además también sé que el tiempo apremia ¿no chicos? entonces felicidad yo en el libro a ver si voy a hablar de felicidad eficiente que es ahora os diré lo que es queridos oyentes pues antes tengo que hablar de felicidad personal hago un barrido inicial sobre diferentes corrientes de la felicidad partiendo de una premisa ojo la felicidad como tal como concepto como idea como sentimiento como emoción es un tema absolutamente personal y particular es individual es decir cada uno de nosotros tenemos una definición de felicidad ¿de acuerdo? yo en el libro si voy a hablar de felicidad en el ámbito del trabajo por supuesto que primero tengo que hablar de felicidad en el ámbito personal ¿no? y yo me mojo porque yo lo he trabajado mucho lo he meditado mucho ese proceso de cambio además me ha ayudado mucho a sentar todo esto y yo me mojo claro que me mojo como no me voy a mojar es en mi libro ¿no? entonces me mojo comparto mis aprendizajes es decir no son mis teorías pero mis teorías aplicadas a mi realidad si alguien las quiere coger y adaptárselas a sí mismo bienvenido será si no le gusta no comparte algo fantástico que que le pueda servir algún punto de inspiración y si no bien ¿no? pero luego sí que la felicidad eficiente lo que lo que lo que hago y es el embrión también de nuestro trabajo que inicia hace cuatro años es un poco la objetivización de lo que vendría a ser lo que ya en fin lo que vimos como ostras un enfoque de cambio de paradigma dentro del mundo profesional que luego es lo que sí nos ha reportado pues ciertas ciertas cosas positivas ¿no? que es considerar a la empresa como un ente vivo considerar a las compañías como entes vivos esto ya me lo enseñaban en la carrera de derecho y luego lo vi en el trabajo igual que una persona pues crece una persona se casa una persona puede tener hijos una empresa puede crecer ¿no? una persona puede casarse si se fusiona con otra sociedad una persona puede tener hijos si tiene filiales una empresa perdón una empresa una empresa puede entrar en la UCI si entra en concurso puede moverse si se diluye o sea al final es la vida igual ¿no? pero desde un punto de vista jurídico económico entonces si hablamos en las empresas de que estas tienen estados financieros igual que las personas física ¿por qué no iban a tener estados emocionales y al final las empresas son personas ¿no? pues es ahí cuando entra la felicidad eficiente si las empresas defiendo yo y trabajamos ¿no? en la optimización de su estado emocional llevarlo a un estado óptimo de excelencia es lo que vamos a utilizar como estado de felicidad eficiente y de qué se compone este estado empresarial de felicidad eficiente un estado en el que las personas y el negocio en sí están alineados en una multiplicidad de dimensiones dimensiones como puede ser tema de propósito tema de recursos y procedos tema de comportamientos y valores temas de reconocimiento temas de cansancio emocional etcétera ¿no? pero luego de la felicidad eficiente también penden unos eso es lo que trabajamos sobre todo a nivel empresarial pero de ahí también penden unos elementos que son individuales y que podemos accionar directamente que son los que comparten en el libro a través de los mandamientos ¿no? de la felicidad eficiente y también nos das el índice de la felicidad podemos ver cómo de felices somos ¿no? hablas también me gustó mucho el tema de las tres P's ¿no? alrededor de de la felicidad no sé si las quieres compartir sí las tres P's eso está en el ámbito de parte de la felicidad personal las tres P's positividad perseverancia y paciencia al final tú necesitas ¿por qué? voy a decir esta es la felicidad de lo que contálogo como felicidad felicidad macro ¿no? que es muy aristotélica por cierto o totalmente casi totalmente en consonante con Aristóteles pues yo la felicidad la divido en tres grados la micro son esos momentos de felicidad que los tenemos diariamente pero que nos pasa desapercibido la absoluta es una cosa más sui generis muy específica en algunos aspectos ¿no? que combina la macro y la micro y la macro que yo creo que es la que más desarrollo en esta parte mía personal es el que a pesar de las dificultades de la vida tú sientas que estás completamente alineado con todo lo que estás haciendo y que yo siempre lo digo que si tú te vas a dormir en paz y te levantas en paz en relación a lo que tú sientes y lo que tú estás haciendo en términos bastante existenciales significa que al menos para mí que estás por el buen camino y esto es lo que yo defino la felicidad macro y eso no significa que tú estés de jeje y jaja todo el día eso no significa que no haya dificultades no significa que tú hay una alineación entre lo que tú sientes y sientes que eres en relación a lo que tú haces ¿no? a pesar de que eso implique un precio determinado en mi propio ejemplo ese es el bueno ¿no? y dentro de esto esto se explica dentro de esto están las tres P's hay varias cosas pero están las tres P's ¿qué son las tres P's? las tres P's son tres elementos que sí o sí al menos según mi forma de ver la vida necesitas tener en cuenta para poder conseguir insisto casi cualquier cosa en la vida volviendo al impossible is nothing ¿ok? la positividad la positividad la primera P significa pues ver las cosas el típico vaso meridiano ver las cosas de la mejor forma posible que siempre va a haber hay muy pocas cosas que no sean humanamente resolubles en la vida ¿no? la muerte sería alguna de estas enfermedades incurables ¿no? pero realmente siempre puede haber la manera y siempre puede haber la manera de aproximarnos a ello ¿no? a pesar de lo difícil y esto implica también realismo o sea no es una banalidad pero sí que es oye si tengo la opción de ver las cosas de una buena forma ¿por qué me voy a decantar por la negatividad? pues optemos por esta la segunda P es la perseverancia si te caes una vez te vas a levantar si te caes 100 te levantarás 101 si te caes 1000 te vas a levantar 1.000 ¿por qué? porque eso es que te mueve que es el propósito que es otro elemento de mi felicidad macro al final va a hacer va a funcionar como combustible para que tú vayas allí si tú quieres algo lo vas a conseguir sí o sí o sea lo vas a conseguir quiero decir lo vas a conseguir ya veremos eso la vida dirá ¿no? pero tú vas a luchar por ello sí o sí quería decir ¿no? si tú quieres algo vas a luchar sí o sí por eso si no luchas por ello es porque realmente no acabas queriéndolo lo suficiente porque insisto o sea hay muchas dificultades en la vida pero si tú estás 100% comprometido con algo y esto puede sonar banal pero no lo es es realmente al revés muy profundo si tú quieres algo a pesar de lo difícil que pueda resultar algo vas a hacer todo lo posible por trabajar para intentar aproximarte a ese algo si no alcanzarlo ¿no? y esto implica en fin un precio muy elevado también y la última P es la paciencia siempre digo lo mismo o sea todo necesita es un tiempo de cocción así de claro en un mundo totalmente digitalizado en el que tenemos todo a un clic parece que todo es inmediato y eso es un tema que también veo con las nuevas generaciones cuando vamos a colegios a dar clases con mi asociación o sea todo el mundo lo quiere ya bueno y no las tan nuevas generaciones o sea la millennial incluso ¿no? lo queremos ya 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 todo ya todo ya porque a cuestión de un clic pues podemos pedir comida podemos comprar podemos ver las noticias podemos saber podemos obtener cualquier información relacionada a cualquier tema del mundo pero claro la vida real la vida tangible la gran parte no es así o sea Warren Buffett creo que decía una frase que es buenísima ¿no? tú no puedes tú no puedes tener un bebé en un mes por dejar embarazadas a nueve mujeres a la vez no un bebé se hace nueve meses punto te guste no si tú quieres tener un buen puchero que si te gusta el caldo sí un buen cocido oye pues necesitarás sus horas de cocción para que esté de la mejor forma tú no puedes hacer un cocido en diez minutos porque bueno lo puedes hacer y yo no sé a qué sabrá a lo mejor sabrá agua pero no ese súper cocido que te espera entonces necesitas ser paciente y es algo que yo soy el primero que sigo trabajando porque cuesta mucho ser paciente quieres que todo pase ya como anécdota de emprendimiento empecé un mes de octubre a emprender yo me dije a mí mismo y a mi mujer oye si esto en navidades navidades tres meses no sale ya veremos qué hacemos tú te crees que esto tiene algún sentido ahora a veces lo recordamos y nos reímos y decimos presión estamos en el camino qué barbaridad así que positividad perseverancia y paciencia y nos quedamos con las tres P's nos quedamos también sin tiempo yo solo dos dices en el libro la dedicatoria es para todos los que alguna vez me dijeron que no absolutamente que quede claro que se puede el impossible is nothing pues nada nos cuentas un poco esa dedicatoria y luego la última pregunta ¿a ti quién o qué te inspira? muy bien pues la dedicatoria está bien que me la apuntes porque aún no me lo habían preguntado pero gracias es un mensaje es un mensaje de optimismo efectivamente a mí me han dicho que no tantas veces que ya no las recuerdo tantas veces son tal vez más de mil miles muchas veces me han dicho que no me han dicho que no pues no por el libro la verdad es que lo del libro no porque vino vino la editorial de RBA a mí pues ahí fue al revés no pero si me han dicho que no en el mundo de los negocios tantas veces que ya no lo recuerdo o sea entonces esto es una demostración y creo que el libro publicado con una gran editorial tú sabes lo que también va a esto David demostrar una vez más de que oye si yo he podido tú puedes pero no un libro o sea casi cualquier cosa razonablemente dentro de de los parámetros habituales de un ser humano medio se pueden conseguir yo lo he conseguido con un libro para mí era un sueño aquí está con una gran editorial por eso aunque te digan que no persevera 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 y ten paciencia con esa positividad entonces ¿qué me inspira o quién me inspira? a ver no quiero que suene a ver a mí no es fácil la verdad es que esta me la tenía que no lo sé esta pregunta está bien no es una pregunta sencilla a mí me inspira a mí me inspiran todas las historias de verdad yo sé que es algo una obsesión ya la tengo localizada una buena respuesta a mí me inspiran todas las historias que te demuestran y vuelvo a lo que tú apuntabas al inicio aunque sea casualidad que te demuestran de que las cosas sí son posibles me inspiran todas las historias que salen de los esquemas y no me refiero a grandes historias de éxito empresarial que por supuesto también sino a historias en cualquier en cualquier ámbito familias que pueden tirar adelante no o sea a mí esto a mí esto lo que me inspira si tú piensas en grande y trabajas de una forma pautada con ello ves que se puede lograr ¿no? porque siempre habrá quien te diga es que eso habrá sido casualidad habrá sido eso no se puede lograr eso es muy difícil habrá tenido suerte bueno en fin la suerte en otro programa ya lo hablaremos creo realmente creo realmente que si alguien lo ha podido lograr es que es posible lograrlo ¿no? y si no lo han podido lograr y la física lo permite las leyes de la física lo permiten quizás pueda ser tú el primero en lograrlo ¿no? como dicen los japoneses entonces yo creo que esa ha sido sobre todo mi fuente de inspiración esas historias que a mí me han permitido ver mucho más allá de los convencionalismos que nos rodean oye fantástico pues nos quedamos con esta recomendación con esas historias ¿no? de poder lograr las cosas y con la felicidad eficiente yo no sé Edu ¿cómo es tu felicidad? si es eficiente si es aquello es particular del trabajo insisto yo al final digo que la felicidad eficiente la tenemos todos bueno y lo trabajamos porque es un tema del trabajo y luego será diferente por eso tenemos el índice ahí te damos el mínimo índice ¿no? es más desarrollado para las empresas pero pero sí que al final lo hemos buscado objetivizar para el ámbito profesional ¿no? pero que cada uno solo lleva su terreno claro que sí pues sí hombre la verdad es que la eficiencia es importante en todos los ámbitos como apuntaba al inicio del podcast pero sí que en felicidad yo creo que es el motor de todo el resto por lo tanto oye primer ser eficientes en ser felices que luego el resto irá solo o al menos eso intentaremos qué maravilla qué capítulo y cuánto aprendizaje en el capítulo como decíamos de hoy en el que hemos tenido ocasión de charlar con nuestro invitado que además de alguna forma también os invitamos que leáis su libro de la misma forma que cuando termines este capítulo volver a escucharlo porque sin duda son todo perlas de evidentemente conocimiento que tenéis que atesorar sin duda y además con la perspectiva y la trayectoria de nuestro invitado de hoy Antonio Rodríguez ha sido un auténtico placer escucharte y charlar contigo te deseamos toda la suerte y cuídate mucho muchas gracias muchas gracias David el placer ha sido mío y os doy un fuerte abrazo David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues como siempre muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por acompañarnos por mandarnos mensajes cada vez somos más esto es espectacular poder contarnos por miles también si podéis recomendar el podcast recomendar la entrevista veis que cada semana tenemos a alguien interesante y que nos inspira y nos ayuda a disfrutar de la semana y luego acordaros de la famosa frase de Adidas impossible is nothing como decía Marco Aurelio si es humanamente posible tú también puedes lograrlo nos quedamos con esta idea esta semana nada de decir esto es imposible y por el contrario vamos a ver quién lo ha hecho y qué podemos aprender de esa persona feliz semana a todos suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube discard milloria y y y y y y y Gracias por ver el video.